Hola amigos, hoy nos hemos venido a uno de los pueblos más bonitos de España, Urueña, en la provincia de Valladolid, en Castilla y León. Vamos a visitar este precioso pueblo. Aquí tenemos el cartel que le denomina uno de los pueblos más bonitos de España, que está en la ruta de los Montes Torozos. Y aquí tenemos el cartel de bienvenida, bienvenidos a Urueña, la villa del libro. Conjunto Histórico Artístico, Villa del Libro, uno de los pueblos más bonitos de España. Aquí nos encontraremos con la Fundación Joaquín Díaz, entre otras cosas. Vamos para allá amigos, vamos para la Villa del Libro, vamos para allá. Ya de lejos se aprecia la belleza de este maravilloso pueblo. Mirad qué belleza. Su muralla, su castillo, la ermita aquí delante. Vamos para allá amigos. Antes de entrar en Urueña nos encontramos con la ermita de la Anunciada, que es de estilo románico lombardo, que por lo visto, que es de las pocas edificaciones y arquitecturas de estas características. La verdad es que es preciosa. Es de ese estilo y además con tres ábsides. Riaxidal. Riaxidal. Todos los que entienden de historia del arte, la consideran una de las más importantes de España. Aquí tenemos la ermita, esta es la entrada y ahora nos dirigimos hacia el pueblo. Esta es la ermita y allí tenemos Urueña. ¡Vamos para allá amigos! ¡Vamos para allá amigos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Suscríbete! 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 Urueña es la primera y la única villa de Libro en España. Por aquí entramos, accedemos al pueblo. Esta es la puerta de Azahue, una de las dos más representativas de aquí, del pueblo. Esta entrada ya nos insinúa lo que nos vamos a encontrar dentro. Vamos para adentro. En primer lugar, la iglesia de Santa María de Azahue. Esta es la iglesia de Santa María de Azahue. Estilo gótico renacentista. Tiene ahí un porche con unas columnas de piedra. Muy bonitas. Con palomas. Y salen. Precioso. Tiene un museo de instrumentos musicales, y otro de campanas, y otro museo, el museo Joaquín Díaz, que es el más importante y el más reconocido, que es un museo etnográfico. Incluso tiene una fundación, fundación Joaquín Díaz. Aquí nos encontramos con el castillo y la laguna. La laguna, que ahora mismo digamos que es como artificial, aquí es donde venían las aguas, las aguas del pueblo, en la época medieval. Y ahora digamos que es artificial. Al menos eso es lo que dicen los habitantes del pueblo. Y aquí nos encontramos con un castillo del siglo XI. Con las murallas de un castillo del siglo XI, que son una de las mejores conservadas de aquí, de la provincia de Valladolid. Aquí tenemos parte de la muralla. Y vamos a hacer un recorrido por el pueblo. Por este precioso pueblo. Vamos a patear un poco las calles de aquí, de este pueblo. Aquí tenemos una vitrina con distintas miniaturas. Tenemos ahí una de la muralla de aquí de Urueña y otra de la iglesia de la Anunciada. Mira, y la pila bautismal de Santa María la Nueva. De Zamora, mira. Pues bien, vamos para allá. Seguimos. Aquí. Calle Nueva. Villa del Libro. Alcuino Caligrafía. Diputación de Valladolid. Diputación de Valladolid. Seguimos. Seguimos por aquí, por este maravilloso pueblo. Nos encontramos aquí con parte de la muralla. Y aquí tenemos, pues, una de las librerías de aquí de Urueña. Urueña, Villa del Libro. Fotografía para un mundo cambiante. Señor. Aquí tenemos distintos tipos de libros. La costa de los mosquitos. El precio de mi alma. Círculo universal. Universidad. Los doce libros más apasionantes de selecciones. Vamos a pasar. Aquí. Librería. De periodismo, fotografía y viajes. Vamos a ver. Vamos a pasar aquí. A ver lo que nos encontramos. Aquí hay distintas fotografías de distintas épocas. Tenemos ahí a tres presidentes de aquí, del gobierno español. Tenemos ahí una fotografía de una tribu africana. Los masáis. Aquí altos hornos de Vizcaya. Este refugiado sirio en Ceuta, 2013. Un gorro ruso. Una matrioshka rusa. Esta es una estantería de Rusia. Tenemos ahí una fotografía del muro de Berlín. En Alemania. Aquí tenemos... Israel. Vietnam. Hola. Buenas tardes. Bonita música. Ah, sí, sí. Me encanta. Qué agradable. Es una selección que tengo aquí de la librería. Ah, pues muy bien. Bueno, esta es Birota Parra. También tengo un Mercedes Sostes. Me encanta. ¿Tienes un? Digo que esta es Birota Parra, pero también tengo un Mercedes Sostes. Ah, muy bien. Hay un poco de todo. Y un precioso gatito. Sí, sí. Una gatita, sí, sí. Una gatita. Es hembra. Es preciosa. Tiene una cara preciosa. Muy bien. Pues venía a dar una vuelta por aquí, por este pueblo tan bonito. Esto, sí. Ya he estado más veces. Lo que pasa es que no... Hoy vengo a grabar un poquillo. Sí, sí. Llevas mucho tiempo aquí con la librería. Mira, yo tengo una historia con el pueblo de... Un poco singular, porque en realidad el pueblo lo conocí hace 20 años y me compré una casita entonces. ¿Ah, sí? Y la tengo desde entonces. Ajá. Pero soy periodista y... Ah, qué bueno. Y he tenido que... Después de estar viviendo aquí un tiempo, pues... Mi marido también es periodista. Ajá. Los que tenemos aquí son suyas. Qué bueno. Entonces, bueno, estuve viviendo aquí un tiempo porque trabajábamos en Valladolid, en un periódico. Ajá. Pero luego tuvimos que ir fuera a trabajar. Ajá. Entonces, como de vuelta, ya para... Estamos desde 2014. Ah, muy bien. Y la librería la tenemos aquí desde hace 3 años. 2015. Ah, muy bien, muy bien. ¿Estáis contentos? Sí. Bueno, es el lugar que me ha gustado. Sí. O sea, que te sientes como pez. No tenía claro. Como pez en el agua. En la playa, no tanto. Sí, claro. Y en la lluvia también me gusta mucho, sí. ¿Te sientes? Bueno... La profesión es muy vocacional, ¿no? De periodista. Por supuesto. Pensé que... Que podría haber otra que me... A ver... Sí, me alegro. Me alegro mucho. Con lo cual, ahora no estás ejerciendo de periodista. No, bueno, ahora... Sí, hago... Ya no es la prensa diaria porque he trabajado 20 años en periódicos. Así... Ya no es otra forma. Ahora... Por ejemplo, una cosa que no había hecho nunca es radio. Ah... Y ahora estoy haciendo una colaboración con María Nacional, por ejemplo. Ah, muy bien. ¿Y cómo se llama? Que sigo ahí, conectada. Eh... El programa se llama entre dos luces. Ah, muy bien. Y es de música. Y entonces es una colaboración que es de música y libros. Muy bien, muy bien. ¿Y qué días y qué horas son? Pues es el martes de cada 15 días. Los colaboradores tenemos una sección cada 15 días. Sí. Y la mía es los martes. Pues muy bien. Pues muy bien. Bueno, pues tomo nota y... Sí, sí, sí. A veces lo tengo puesto aquí, pero... De ahí también me gusta la música. Es que me gusta mucho la música. No, a mí me encanta también. Siempre la tengo y la tengo presente y tal. Y la música, creo... Y combinada con los virus ya es la bomba. Sí, desde luego. Eso te hace evadirte y soñar, ¿verdad? Pues muy bien. ¿Qué estás robando? ¿Estás robando para ti? Eh... Sí, para mí. Para mí. Después esto... ¡Hasta luego! ¡Buenas tardes! ¡Hasta luego! Después lo... Lo pondré en mi... Sí, lo colgaré en mi canal. Marisi Explorer. Por si te quieres... ¡Meter! Por si te quieres... Marisi Explorer. Sí. Claro que sí. Mira, te voy a dejar mi tarjeta para que... Y te voy a apuntarlo del programa para que te acuerdes. Porque si no lo... Parece que no... Va a quedar grabado de todas formas, con lo cual esto me acordaré. Pero bueno, sí. Sí, por supuestísimo. Entre dos luces. Mira, ahí estamos en la foto. Ahí, pues yo qué sé, lluvia rojo, que se han frío... ¡Qué bueno! Pues hace cine y música y... Mira. Entre dos luces. Radio Nacional de España. Muy bien. Y a mí me suelen poner, pues como... El club de lectura entre los luces. Aquí estás, claro. Sí. O la lidera del dueño. Me llaman ellos así. Sí, sí, sí. Pues muy bien. Muchas gracias, encantada. Yo soy... Marisa. Marisa. Vale. Pues nada, Marisa. Pues encantada y... Y nada. Exactamente. Que te...